El pasado domingo 28 de septiembre en la plaza de San Pedro, con cerca de más de 40 mil adultos mayores de distintos países, el Papa Francisco se dio cita para celebrar el encuentro internacional con las personas mayores, en donde por cierto, con la presencia de Benedicto XVI, mencionó que le gusta la idea de que viva en el Vaticano, pues es como tener un abuelo sabio en casa. Especialmente la presencia del Papa Emerito a Benedicto XVI. Yo he dicho muchas veces que me gustaba mucho que él habitase aquí en el Vaticano, porque era como tener un abuelo sabio en casa. Gracias. En dicho encuentro, también mencionó que es importante mantener los lazos entre ancianos y jóvenes, siguiendo el ejemplo de María con su prima Santa Isabel, pues todos estamos llamados a contrarrestar la cultura del descarte, a ir por un camino del encuentro entre nuevas generaciones y las anteriores. También el Papa mencionó que hay una eutanasia disfrazada que se da en la cultura del descarte. María ha sabido escuchar esos padres ancianos y llenos de supoción. María ha hecho tesoro de su supoción de supoción, y ha hecho tesoro de supoción de supoción. Y esta fue preciosa para ella, en su camino de mujer dispuesta de mamma. Así, la Virgen María te muestra la vía, la vía del encuentro entre jóvenes y ancianos. Posteriormente, en el Angelus, el Papa también recordó que el día sábado 27 de septiembre fue beatificado Álvaro del Portillo, sucesor de José María Escriba de Balaguer en la obra del Opus Dei, que con su testimonio, dijo el Papa, se espera que muchos sientan el deseo de adherirse a Jesús y al Evangelio. Por último, también en el Angelus, el Papa pidió oración por el sínodo de la familia, que dará comienzo el próximo fin de semana. Yo influyó en Roma.